Nave, nave, barco, barco, góndola, velero, crucero, crucero, yate, submarino, submarino, canoa, canoa, vanza, vanza, buque de carga, buque de carga, catamarán, catamarán, transbordador, hidroala, hidroala, aerodeslizador, aerodeslizador, lancha larga, lancha, 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 fuera a borda, lancha fuera a borda, lancha fuera a borda, barcaza, barcaza, kayak, kayak, lancha neumática, lancha neumática, lancha neumática, bicicleta de agua, tabla de surf, tabla de surf, tabla de surf, acción, ecrano plano, ecrano plano, hidroavión, 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 rompehielos, 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 buque de guerra, buque de guerra, bote de remos, bote de remos, bote de remos, buque de vapor, buque de vapor, buque de vapor, motonave, vaporetto, 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 lancha colectiva, lancha colectiva, transbordador ferroviario, transbordador ferroviario, transbordador ferroviario, barco eléctrico, 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 barco eléctrico,